Diciembre es un mes de melancolía El pan de jamón, dulce de lechosa Que gran tradición, dulce de lechosa Que gran tradición, de hacer la sallaca Y el pan de jamón Suena esta parranda en las emisoras Junto a la clarita y la vencedora Junto a la clarita y la vencedora Suena esta parranda en las emisoras Salgo a parrandear muy alegremente Y donde me paro, me dan agua al diente Y donde me paro, me dan agua al diente Salgo a parrandear muy alegremente Todos en la casa lucen muy contentos Con el arbolito junto al nacimiento Con el arbolito junto al nacimiento Todos en la casa lucen muy contentos Alguna persona va a nuestros lugares Para disfrutarlo con sus amistades Para disfrutarlo con sus amistades Alguna persona va a nuestros lugares La gallita azuliana suena con esmero Y aquí en Carabobo repica los cuero Y aquí en Carabobo repica los cuero La gallita azuliana se oye con esmero Con Iris Pacheco en la animación Se hace festivar en mi población Se hace festivar en mi población Con Iris Pacheco en la animación Procura a mi hermano que esta navidad La paz se contenta con tus amistades La paz se contenta con tus amistades Procura a mi hermano que esta navidad Este 31 de este tempranito Busco a mis amigos y me echo los traguitos Busco a mis amigos y me echo los traguitos Este 31 de este tempranito Se despide el año con el cañonazo Busco a mi familia y le doy un abrazo Busco a mi familia y le doy un abrazo Se despide el año con el cañonazo Busco a mi familia y le doy un abrazo Busco a mi familia y le doy un abrazo Busco a mi familia y le doy un abrazo Gracias.